A fin de contribuir al desarrollo de la Unión, Francisco Pacheco, como coordinador del Centro Fórmate de este lugar, se encuentra promoviendo un curso de electricidad de tercera categoría. Actualmente estamos en la promoción del curso de electricista de tercera categoría, dándole seguimiento al plan de trabajo del Fórmate de este año 2023. Estamos haciendo la convocatoria a todos los jóvenes del municipio de la Unión a que vengan al Fórmate a inscribirse. La inscripción y mensualidad es completamente gratis, no tiene ningún costo para el participante. Son cursos del INSAFOR que la Alcaldía Municipal de la Unión gestiona, como lo he hecho a lo largo de todos estos años atrás. Al ser este un taller de tercera categoría, los participantes deberán tener conocimientos previos y comprobables en esta área. El requisito es que sean mayores de 18 años, que tengan el carnet de electricista de cuarta categoría que es emitido por la CIGET, o que hayan cursado el curso de electricista de cuarta categoría que esté terminado y que nos traigan el diploma. A lo largo de este tiempo que ha funcionado el fórmate, hemos dado muchos cursos de electricidad, comenzando con instalaciones eléctricas residenciales, que es el más básico. Hemos dado de electricista de cuarta categoría. Entonces, tenemos mucha gente en la base de datos que necesita ampliar sus conocimientos. Entonces, este curso va dirigido a ellos para que vengan y enseñarles cosas que no han aprendido. Entonces, este curso de tercera categoría es más un nivel más alto, en donde se les enseña a instalar circuitos ya en instalaciones industriales, también a instalar acometidas eléctricas de 200 metros en adelante, también a hacer presupuestos de instalaciones eléctricas industriales. Es este punto donde los participantes que han tenido cursos acá en el fórmate tienen ese vacío. Entonces, es como darle seguimiento a todas esas capacitaciones de instalaciones eléctricas que acá han habido. Por eso nosotros queremos desarrollar este curso. Para quien desee ser parte de este curso, puede acudir hasta este lugar o marcar el número de contacto habilitado para tal fin. Le hacemos la invitación a todos los jóvenes del municipio de La Unión a que vengan a inscribirse a la oficina del fórmate. Estamos ubicados en el barrio de San Carlos, donde antes funcionó la clínica de la playa. El teléfono de acá para cualquier información es 2604-1091. Y también tenemos las redes sociales que es fórmate en la unión y también las páginas de la alcaldía municipal de la unión. Las inscripciones están disponibles. Tenemos todavía un 50% de cupos disponibles acá en el fórmate. Y este curso es muy importante para que vengan a capacitarse, para que la población obtenga mayores ingresos económicos cuando aprenda este tipo de capacitación. Por el momento, no se cuenta con una programación de cuándo dará inicio este curso, pero para él mismo, se espera que todos los interesados puedan acercarse hacia este punto y reservar su cupo, ya que por la alta demanda con la que se cuenta, posiblemente se cierren inscripciones varias semanas antes de su comienzo. Informó para Noti9, Samuel Robles.